La acusación constitucional que nos ocupa. Correo electrónico, el señor Iván Aróstica, profesor de Derecho Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, confirmando su asistencia en forma telemática para la sesión del día de hoy, se encuentra ya presente. También se encuentra presente el señor Felipe Lizama Allende, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. Y tenemos también comunicación de la profesora María Marisol Peña. Ella fue invitada a esta oportunidad, manifestó que no podía por tema de agenda, de tal manera que se le invitó nuevamente para mañana martes a partir de las diez y media y aceptó estar mañana presente, pero en forma telemática. Tenemos también el profesor Gastón Gómez Bernal, que fue invitado para esta sesión a exponer. El profesor se encuentra en extranjero, no podía asistir hoy. No obstante, solicitó le indicáramos si era posible poder participar vía online mañana o pasado. Nosotros dijimos que sí, que nos dijese para poder, digamos, adecuado. Tenemos correo electrónico del señor Marco Sepúlveda Medina, jefe de la Oficina de Informaciones, mediante la cual comunica que a solicitud de esta comisión se ha designado al cientista político señor Germán Regada Muñoz para asesorar en el trabajo de la comisión. Y en el caso de la biblioteca, que también nosotros pedimos que estuviese un profesional de la biblioteca presente, la biblioteca ha enviado al señor Pedro Guerra, que también se prestará asesoría ante la comisión y se encuentra presente presidenta. Eso es todo para la cuenta. ¿Quién es don Pedro? Don Pedro. Por ahí. Biblioteca. Biblioteca. ¿Y Germán? ¿Arregada? Arregada por allá. Del Congreso. Ahí estamos. Terminada la cuenta, se ofrece la palabra sobre la cuenta a los colegas. ¿Ok? Puntos varios no hay, ¿no? Bueno, primero agradecerle a don Felipe Elizama por estar acá con nosotros, que nos acompañe en esta comisión revisora de Constitución Constitucional, la cual, por un cambio en el reglamento, podemos analizar la forma hasta que recibamos la respuesta de los acusados, sus defensas. Así que le doy su palabra a usted, don Felipe. Bueno, muchas gracias. Con la veña vuestra señoría. Y saludando cordialmente, por supuesto, a todos los honorables diputados que han tenido bien invitar a este colaborador para tratar un tema particularmente delicado, pero no con eso, con el interés académico que corresponde. Y me permito saludar con la consideración y admiración de siempre a don Iván Aróstica Maldonado, quien fuera mi profesor, el magíster, y que me llena de sana alegría estar con un ex alumno aquí a Estel. Así que, eso. Bueno, ¿quién habla? Ex alumno del Instituto Nacional. Nacido y criado en La Pintana, y del Hospital Soteo del Río. Yo, abogado a la Católica y académico de la Universidad de Santiago, no puedo sino agradecer a vuestra señoría que se le permita exponer sobre este tema. Y tratando de ser lo más ejecutivo posible, considerando los tiempos de vuestra señoría, y considerando también que hay mucho que discutir en el procedimiento que se está dando en examen, pero cautelando siempre el principio de juridicidad y con la prevención que dijera la señora presidenta, es útil partir señalando desde ya que para el efecto del estudio de las acusaciones constitucionales, cualquiera sea esta, esta está para cualquier abogado o cualquier persona que se dedica a contemplar el fenómeno jurídico dentro de los mitos jurídicos. ¿Y qué quiero decir dentro de los mitos jurídicos? Este conjunto de verdades, o estos dogmas incontrastables, que prácticamente se alegan como una fe o una imaginación fabulosa, en mi nota puse fácula, pero quería ser fábula, cuando se hacen alegatos poéticos, cuando se construyen versiones de los hechos que no son, cuando uno ve un capítulo, si se le permite la licencia, de una serie de ficción, The Game of Trumps, comúnmente las acusaciones constitucionales se llenan de mitos jurídicos, y se llenan de mitos jurídicos previos, durante y con posterioridad. Y este caso no parece ser la excepción. El primer mito jurídico, de los que tanto se escucha, pero que hoy vuestras señorías lo pueden revertir, es que la supremacía constitucional hoy se cautela por esta honorable corporación. Para casi todos los que lo hemos fultigado, y hemos hecho nuestro estudio de la justicia administrativa, sabemos que son los tribunales, por regla general, los custodios. Los castillos roqueros, donde los débiles se defienden de los poderosos. Eso es lo que se ha extendido tradicionalmente en el derecho administrativo, un derecho administrativo de luz roja, muy reticente al poder, y en donde la judicatura se despliega para cautelar los derechos de las personas. Hoy, en cambio, estamos viviendo un proceso jurídico totalmente distinto, porque lo que se enjuicia son a esos castillos roqueros, que son los que deberían custodiarnos, y que no lo han hecho o no lo van a hacer, o quién sabe si lo han hecho o no. Eso depende de la Cámara, eso depende de la acusación, eso no depende de este letrado. Pero sí es lo importante transmitir a vuestras señorías que hoy ustedes están derribando un mito jurídico. Ustedes hoy cautelan la supremacía constitucional. Ese es el hecho incontrastable. Hoy ustedes son la supremacía constitucional. Cualquiera sea la Constitución. No estamos analizando eso, señorías, un gusto saludarlos. Cualquiera sea la Comisión. Cualquiera sea la Constitución. Cualquiera sea el texto. Hoy vuestras señorías están cautelando la supremacía constitucional. En una decisión que, por supuesto, puede tener ribetes políticos, de eso no hay controversia. No existe controversia en eso. Pero para ello, los operadores jurídicos, como en este caso los académicos, o los abogados que hacemos clases, de Valarosti que es un académico, yo soy un abogado que hace clases, yo solo soy un profesor, tenemos que ser especialmente colaborativos con el trabajo de la Cámara de Diputados. Y eso implica que hoy hay que aplaudir que esta corporación está tratando de aplicar la Constitución. Primer punto. Y segundo punto. Esa supremacía constitucional hoy es de vertiente política. Ustedes van a cautelar el artículo 52. Nada más ni nada menos. Ustedes van a dar aplicación la causal a un estudio que lo va a resolver otro órgano. O sea, la Constitución ha rajatado la aplicada. Y eso no implica, ex ante, que lleguen los cánticos de sirena ante esta corporación a decir, esto es de última ratio. Han escuchado, me imagino, vuestra señoría, esa alegación en esta corporación, cada vez que se acusa constitucionalmente. Esto es de última ratio. Otro mito jurídico. Otro de los grandes mitos jurídicos que son los cuales descansa la atribución de acusar constitucionalmente. ¿Y por qué? Porque la redacción del articulado constitucional da a entender que existen contravenciones graves a la Constitución política y que solamente la gravedad de esas contravenciones da lugar a que la Cámara emplee sus atribuciones. Pero en el caso que hipotéticamente se ha sometido a estudios a estos abogados, a estos académicos, no verse en primer lugar sobre el poder ejecutivo. Por consiguiente, esa gravedad no se puede predicar. Enseguida, tampoco hay otro mecanismo de fiscalización. Porque los manuales de derecho constitucional se suelen enredar entre decir que, mire, que una cosa es la fiscalización y un resultado de la fiscalización es la acusación constitucional. Esa tesis es absolutamente peregrina. Eso no resiste ningún análisis por la sencilla razón que hay un numeral que se refiere a la fiscalización de los actos del gobierno y que centra su poder en el ejecutivo y en algunos casos en las empresas con participación estatal. Y ahí ya se empieza a acercar a lo que se llama la administración invisible del Estado. Y otra muy distinta es la atribución del numeral segundo. Luego entonces, cuando vuestras señorías, algunos abogados, por A, B, C motivo, lleguen con el cántico de sirena, van a tener que hacer vuestras señorías como odiseo y amarrarse a la prueba del barco. Ustedes no están ejerciendo ninguna atribución de última ratio, señorías. Ustedes están ejerciendo su atribución constitucional. Es así de siempre. Si hay otras personas que no les gusta que la Cámara de Diputados ejerza su atribución, muy bien. Entonces tengamos un régimen sin parlamento. No tengamos parlamento, no tengamos congreso, no hagamos leyes, no vetemos. Es así de simple. Así que yo, lo primero que les quiero decir a vuestras señorías es que ustedes se han invitado a esta actividad constitucional, pero legítimamente. Y por lo tanto, el hecho de interponer una acusación constitucional, cualquiera sea el resultado, cualquiera sea la decisión, no significa en caso alguno un quebrantamiento del Estado de Derecho o socavar gravemente las bases de la institucionalidad. Yo estoy recordando, algunos lo deben recordar, el año 93, cuando se acusó constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema de un grupo que dijo que eso representaba las bases de la institucionalidad. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esas expresiones. Hay que ser muy respetuoso con el poder legislativo. Señalaba eso. Señalaba esa prevención que creo que es indispensable para que vuestras señorías puedan, en el momento que corresponda, estudiar la procedencia de la causal en los casos sometidos a estudio. El reproche constitucional es muy específico en el caso de los magistrados de los tribunales de los tribunales superiores de justicia. Notable abandono de deberes. No implica una grave contravención a la Constitución, no implica dejar las leyes sin ejecución, no. Es una causal muy específica y circuncrita, que es la misma que tiene el Contralor General de la República. Lo que corresponde entonces, pues, a esta alta corporación es discurrir si los hechos que allí se narran de acreditarse pueden ser lealmente subsumidos en esa causal. Y no incurrir en un juicio de reproche o de responsabilidad penal o de responsabilidad civil, porque la acusación constitucional corre paralelo a la responsabilidad penal. En el caso en específico de los ministros de la Corte Suprema, ni siquiera hay una norma expresa en la que se haga efectiva esa responsabilidad penal, porque en el artículo 324 del Código Orgánico Tribunal, lo explico en la minuta, no estoy para latear a vueltas señorías, en la minuta sale claramente el porqué, pero sí quiero decir lo siguiente, el examen que hace esta corporación no es un reproche penal. Y no siendo un reproche penal, no tiene por qué esta corporación inhibirse ex ante, como si esto fuera un tribunal de garantía, como que si ustedes tuvieran que mirar a los imputados con esas cosas amarillas que los ponen, no, ustedes tienen que verificar si estiman razonablemente que hay una contravención en la Constitución y no la hay. Por supuesto que la Constitución no nos ayuda si examinamos únicamente la expresión notable de abandono de deberes. Luego entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los colaboradores del órgano legislativo como este abogado que hoy viene a exponer y agradece esta invitación? Tiene que mostrarle a esta alta corporación la normativa que le permita entender razonablemente cuando existe ese notable abandono de deberes. ¿Me explico? ¿Un ejercicio hermenéutico simple daría a entender que un ministro se demoró en integrar una sala y incurriría en notable abandono de deberes? Yo creo que no. Y yo creo que ninguno de ustedes razonablemente pensaría algo así. Lo que ha hecho en Chile y si uno revisa la literatura chilena es que se ha construido el notable abandono de deberes como una negación. Mire, no es notable abandono de deberes pronunciarse en torno a las sentencias judiciales. Y eso, en eso ya hay casos que al parecer está pacíficamente zanjado. Esta corporación tuvo la oportunidad de conocer una acusación constitucional respecto de unos magistrados de la Corte Suprema a la segunda sala. Ahí había una controversia, pero jurídicamente hablando, ¿cuál es la discusión? ¿Se pueden cuestionar los fundamentos de una sentencia a través de la acusación constitucional? Parece ser que no. Parece que hay un acuerdo sobre eso. Parece ser. Yo dejaría mi uva, porque para eso existe el bloque constitucional de derechos, para eso existe el tratamiento internacional de derechos humanos. Eso lo podemos ver después. Pero si uno revisa la literatura, todos lo han contribuido por negación. No, es que el notable ablandones no es esto. No, es que el otro ablandones no es aquello. No, es que no es otra cosa. Pero nadie le facilita a vuestras señorías el trabajo. ¿Y cómo se facilita el trabajo a vuestras señorías? Haciendo una sumera exposición sobre cuáles son los deberes que tienen los jueces. Y para ello no hay que hacer mucho. Basta con que vuestras señorías también consideren al momento de estudiar el fondo de la acusación cuáles son los deberes y prohibiciones que tienen los jueces. Y esos deberes y prohibiciones que tienen los jueces están esencialmente en el Código Orgánico Tribunal. ¿Bien? Una pequeña relación tengo acá a mi disposición. Los jueces están obligados a residir en la ciudad donde tiene asiento el tribunal. En casos calificados se puede utilizar transitoriamente a jueces a salir del territorio en casos calificados. No es la regla. Los jueces no pueden ejercer la abogacía 316 del Código Orgánico Tribunal y sólo podrán defender causas personales de sus cónyuges, convenientes civiles, no otras personas. Estas normas rigen respecto de toda clase de jueces y el Código lo dice expresamente. Luego entonces son deberes calificados, son deberes intensos, son deberes que no pueden ser soslayados por la judicatura. Y el más categórico, los dos deberes más categóricos a mi leal saber y entender, son aquellos previstos en los artículos 320 y 323 del Código Orgánico Tribunal que dicen que los jueces deben abstenerse de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar. O sea, no pueden expresar su parecer respecto a una situación, no pueden insinuarlo privadamente, no es el término, el Código Orgánico Tribunal desde el 46, pero tiene una reacción bien poética, insinuar privadamente. Si yo ocupo mucho esto no estoy insinuando privadamente, o sea, estoy más que insinuando privadamente. Y debe ser abstenerse de dar oído, mire que término más lindo el pleno legislador orgánico, dar oído a toda alegación de las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas. Ese es un deber. Ese es un deber que cautela además la imparcialidad del tribunal, las condiciones de racionalidad y justicia que deben acceder a las partes de un tribunal. En fondo, en fin, el debido proceso legal y la igualdad ante la ley. O sea, este artículo 320 con esta reacción, que hay que reiterarla, me permito, con su beña presidenta, reiterarla, insinuar privadamente, insinuar privadamente y dar oído a toda otra alegación de otras partes. Creo que es bastante categórica para ver al momento que vuestras señorías lo estudian con los antecedentes del caso, premunido todos los antecedentes, premunido de la defensa, examinar si se subsume o no las situaciones que motivaron la acusación constitucional en el notable ándole de deberes. Y finalmente, los funcionarios judiciales, lo reacto mal, el COD, se refiere a los jueces, dicen funcionarios judiciales, no puede dirigirse al poder ejecutivo ni hacerle felicitaciones o censuras por sus actos. No puede tomar en las elecciones populares alguna parte de emitir su voto personal y no puede mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político. Esos son los deberes más categóricos que a juicio de este abogado están contenidos en el Código Orgánico Tribunales y por lo tanto, en un escenario hipotético, examinar y escudriñar la noción notable de abandono de deberes falsa, pasa, forzosa y necesariamente por examinar qué contravenciones en específico se han realizado a los deberes de los jueces dispuestos en el Código Orgánico Tribunales. Solo con esa idea pienso yo modestamente vuestras señorías podrán tener la tranquilidad de haber razonado correctamente y no haber caído así como no se puede caer en los cánticos de sirena de quienes les dicen que no pueden acusar constitucionalmente, tampoco pueden caer en el cántico de sirena de llegar y acusar constitucionalmente por alguna discrepancia o decisión política o discrepar con los razonamientos de un juez. porque ahí se cautelan otros bienes como la independencia de los tribunales y el mandato categórico del artículo 76. Por consiguiente este abogado estima que para analizar la causal hay que despojarse el mito jurídico de la última raza. Hay que despojarse el mito jurídico de que esto es para situaciones graves. se confunden las causales con el ejecutivo respecto al poder judicial porque no hay otra manera de hacer efectiva la responsabilidad constitucional del poder judicial. No hay otra manera de hacer efectiva la responsabilidad constitucional del poder judicial que la que tiene la Cámara de Diputados aplicando directamente la constitución. Y si a algunos ministros no les gusta que los parlamentos apliquen la constitución bueno, entonces van a tener que irse a otro país donde no haya separación de poderes y donde no haya tiranía o donde haya tiranía donde no hay parlamento. Finalmente, finalmente, porque creo que señoría, creo que he sido excesivo en el tiempo con vosotros. En un punto que no ha sido tratado y que creo que debe motivar una reflexión más profunda, no basta unínicamente con interpretar a mi juicio el notable abandono de deberes como conductas negativas tal como se ha ventilado. El juez no hizo esto, el juez no hizo aquello. Sino que también si aquellas personas que ejercieron esa función de custodia del derecho nombradas por el Senado con acuerdo del presidente que no deberían hacer nada más que aplicar justicia, que deberían estar ajeno a todo conflicto, a mantener la mesura, el cuidado, en fin, el decoro, deben estar dedicados 100% a su función. Los jueces, los genuinos jueces no tienen agenda, no viven para hacer eventos sociales, no viven para coordinarse con sectores políticos, no viven para coordinarse en qué sal integran, no viven para invitar fiscales, no viven para llamar a conservadores de bienes raíces, no viven para contratar a su hermano. Los jueces viven para aplicar la ley. Y ese era el ejemplo que muchos cuando estudiábamos derechos tuvimos a la vista cuando veíamos los jueces. Yo estoy en la Universidad Católica, que por supuesto hoy es parte del escrutinio doloroso. Me duele lo que está pasando, pero también recuerdo que tuve jueces, abogados, y con los jueces hasta el día de hoy que lo único que hacen es desvivirse por ser jueces y vivir sobriamente y traten de cumplir sus deberes, los que están en el COD, y en caso que eso no se haga, se podría incurrir conceptualmente en notas hablan de los deberes. Es todo por cuanto tengo a bien exponer y quiero agradecer nuevamente a esta alta corporación por intermedio de la señora presidenta que ha tenido a bien a este abogado poder exponer esta somera gilea. Muchas gracias, Dios guarde a vuestra señoría. Muchas gracias, don Felipe, por la exposición. ahora quiero consultarle a los colegas si quieren hacer alguna pregunta respecto a la exposición que ha hecho el abogado ahora. ¿Sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Avanzamos con el profesor? Ok. Entonces, ¿usted se puede quedar con nosotros? ¿Sí? Ah, ok. Ya, perfecto. Entonces, déjame ver, acá tengo el nombre. Don Iván Aróstica, saludarlo, disculpe que no lo saludé al inicio, pero me enredan estas reuniones por ser un poco, desde la pandemia ya se me ha quitado un poco la costumbre. Así que bienvenido y bueno, agradecerle que nos acompañe el día y le damos la palabra para que pueda exponer. Tiene que prender el micrófono. Muchas gracias, presidenta. Asisto con con mucho gusto a la invitación que me ha cursado usted y por intermedio de sus colegas también. Creo que no me podía restar a asistir a este a esta sesión por la trascendencia de la materia de que se trata que nada menos que creo sin dramatizar en exceso que es uno de los casos más importantes de la historia constitucional chilena, por lo menos en lo que se refiere a acusaciones constitucionales contra magistrados connotados de la excelentísima Corte Suprema. Así que por la invitación cursada y por la lo que representan ustedes y por la trascendencia la importancia del tema me me pareció necesario también como lo dijo el colega Lizama colaborar con ustedes aportar algunos antecedentes algunos datos dados que con el acopio de antecedentes que tenemos hasta este momento hay algunos aspectos algunas materias que requieren una clarificación mayor a la que por lo menos yo tengo hasta el momento creo que hay algunas dudas algunos aspectos que hay que afiatar muy bien en esta acusación constitucional precisamente para que no se confunda esta acusación constitucional con un juicio de mérito político quizá ahí estamos de acuerdo también con el colega Lizama que es muy distinta la acusación si bien el resultado es semejante la destitución es muy distinta la acusación respecto de otras autoridades de la que acontece con la causal de cese que afecta a los ministros de la Corte Suprema a los Tribunales Superiores de Justicia pero yo creo que si bien hay un hay una valoración importante que queda a cargo de las cámaras y en definitiva del Senado yo creo que un poquito más acotado el concepto de notable abandono de sus deberes es un poquito más restringido en su alcance en su sentido que es lo que puede ser respecto de otras autoridades por eso copiar o traer a colación otras acusaciones constitucionales aquí sirve de poco sirve de poco yo creo que hay que colaborar con ustedes que tienen una tremenda una tremenda tarea de por medio una tremenda función de despejar algunos puntos que y eso me voy a a dedicar en los minutos que me han cedido a llenar algunos vacíos interrogantes que se presentan en este caso tan particular y tan trascendente si me permite presidenta un par de cosas aspectos metódicos antes de empezar mi ir a ir un poquito más al fondo una cosa es que se señaló también aquí en esta materia hay muchas opiniones muchos pareceres alcances lugares comunes incluso sin ser desdoroso esto de la última ratio esto de del juicio de mérito político una serie de apreciaciones que poco ayudan a quien tiene que resolver en definitiva yo estuve 12 años tratando de resolver y poco me ayudaron esas frases que aparecen muy bien para el bronce pero no me sirven para subsumir un determinado hecho en una causal legal en este caso constitucional tan abierta como la que ustedes tienen que lider no está hablando de sus deberes entonces lo primero es que yo no voy a aportar opiniones no voy a traer aquí autores yo creo que no se puede invocar en una acusación constitucional para fundamentar es auxiliar sin duda pero no sé como argumento principal lo que dijo el profesor tanto lo que dijo la teoría cual yo creo que hay que partir por la ley no es que sea que el seniano yo ni mucho menos pero hay que partir por un dato objetivo aquí hay que partir por normas de texto constitucional y otras normas de texto legal también que si bien no recaen directamente en la materia se asemejan mucho voy a referirme inmediatamente a las normas estatutarias entonces voy a partir por eso y por último por una regla de interpretación que los pasajes oscuros de una ley porque pareciera oscuro esto es lo que nota hablando de sus deberes pueden ilustrarse por medio de otras leyes particularmente si versan sobre el mismo asunto como decía Andrés esa es la metodología yo voy a traer a colación algunos textos constitucionales textos legales que le permiten fundar a la comisión en definitiva la cámara y si es del caso el senado fundar en legalidad y no en opiniones por muy respetable que sea su decisión definitiva ahora hecho esa aproximación respecto al método quiero sentar tres premisas de mi conversación con ustedes la primera premisa es que estoy convencido así lo vengo enseñando hace muchos años que en el derecho chileno en el derecho público chileno no existen más que tres responsabilidades la disciplinaria que curiosamente es la primera ratio la disciplinaria la civil y la penal no existiría una cuarta responsabilidad por lo menos en los textos que estamos viendo una responsabilidad política o una responsabilidad constitucional que esté al margen de estas tres categorías sustanciales sustanciales responsabilidad es que puede incurrir una autoridad o funcionario cualquiera del primero al último en los escalafones institucionales chilenos responsabilidad disciplinaria en la primera que queda comprometida cuando una autoridad o un funcionario infringe lo digo en general infringe los deberes obligaciones que la ley le impone para desempeñar válidamente su cargo esa es la responsabilidad disciplinaria y de ahí vienen las otras dos si además de infringir las reglas legales las obligaciones y deberes legales si además causa un daño patrimonial bueno vendrá después la responsabilidad civil patrimonial pecuniaria y si es del caso si está tipificado el hecho como delito vendrá y hará efectiva la responsabilidad tribunal competente a posteriori la responsabilidad criminal creo que estamos en un caso típico de responsabilidad disciplinaria es lo mismo que sucede en la ley de base en la administración del estado también todos los funcionarios están afectos a deberes y obligaciones según el artículo 18 y si la infringe se hacen acreedores una sanción disciplinaria y una típica sanción disciplinaria no es una sanción política es la destitución el el tribunal constitucional la ley del tribunal constitucional que puede servir de analogía aportando mayores datos normas que les puedan servir a usted en el tribunal constitucional el artículo 157 de su ley orgánica contempla solo tres tipos de responsabilidades desde el desde los ministros hasta el último funcionario no hay más la responsabilidad disciplinaria por infracción a sus deberes legales la responsabilidad civil y la responsabilidad penal la ley del ministerio público si ustedes ven en una situación intermedia como han ido legislando en el ministerio público también el artículo 45 de la ley orgánica contempla para desde el desde el fiscal nacional los fiscales regionales hasta el último funcionario solo tres tipos de responsabilidad disciplinaria civil y penal que se hacen efectivas en distintos procedimientos algunos más formales otros más informales más sumarios pero en lo esencial estamos hablando de una responsabilidad disciplinaria resumo lo primero entonces por semejanza de infracciones y por semejanza de sanciones el derecho chileno está cruzado en este caso se subsume en un caso de responsabilidad disciplinaria mal llamada administrativa estamos en eso estamos en eso creo esa es la primera premisa la segunda premisa que es obvia aquí no se trata de decir grandes inventos tampoco grandes novedades la segunda es que el acto por el artículo cuarenta y uno de la ley del congreso nacional el acto que tienen que emitir ustedes tiene que ser un acto fundado no solamente por el cuarenta y uno sino por el artículo ocho inciso segundo de la constitución tiene que ser una una decisión fundada fundada en derecho por supuesto en justicia en argumentos de justicia argumentos de derecho no de conveniencia ni mérito político sin perjuicio de que en el momento de la votación cada parlamentario pueda considerar ese factor para emitir su voto además pero el fundamento digo de la cámara como cámara de las comisiones como comisiones como órganos del estado tiene que ser fundado y este fundamento no se puede hallar sino en el racional y justo procedimiento que la debe debe preceder exacto imperativo esta vez del artículo diecinueve número treinta y su sexto de la carta fundamental tiene esos fundamentos tienen que encontrarse no en cualquier parte sino que tienen que como decían los viejos tienen que estar en el expediente pero en el expediente ¿qué significa? que estén en hayan sido acopiados hayan sido reunidos o antecedentes de hecho en ese procedimiento previo que insisto no eso no quiere decir que sea rigurosamente formal puede ser muy desformalizado el procedimiento pero tiene que estar ahí bueno ¿qué significa esto? que el acto del por mandato del artículo cuarenta y uno de la ley orgánica del congreso nacional por orden por requerimiento del artículo ocho de la inciso segundo de la constitución el acto que ustedes tienen que emitir tan importante tiene que ser fundado tiene que ser justificado eso a mi juicio en lo medular en lo esencial tiene que dar por establecido ciertos hechos el primer requisito y en segundo término esos hechos tienen que hacerlos cuadrar dentro de un concepto amplio que es la la calificación jurídica del hecho que es la en este caso no está hablando de sus deberes una cosa es el hecho como todos ustedes saben y otra cosa es la calificación jurídica del hecho una cosa es el muerto todo el fallecido que lo tenemos ahí y hay que acreditarlo por un medio de prueba admisible en derecho y otra cosa es que ese ese fallecimiento ese muerto sea un homicidio sea un suicidio sea un accidente sea una enfermedad hay muchas calificaciones para un mismo hecho bueno entonces esto traído acá que el acto tiene que ser fundado implica entonces dar por establecido cierto hecho en mi opinión eso debe ser acreditado demostrado por algún medio de prueba admisible en derecho y luego después tenemos que hacer la calificación el encuadramiento jurídico en esta fórmula que es notable abandono de sus deberes y ahí vamos a ver que existen también y se han mencionado tanto en los niveles como en opiniones preliminares de fuera de este de esta reunión que también pueden calzarse los hechos como falta de probidad y también pueden podrían calzar los hechos como mala conducta entonces habría tres calificaciones jurídicas para unos mismos hechos podrían usted estimarlo yo estoy aportando antecedentes no estoy haciendo juicio cual me inclino podrían ustedes determinar que las tres calificaciones son un indiferente jurídico que da lo mismo que se han calificado estos hechos que se imputan como incumplimiento de los deberes como mala conducta o como falta de probidad yo creo que no que hay que hacer un esfuerzo por determinarlo claramente y no evadir el punto para cualquiera sea decisión evadir el punto y hacer un esfuerzo mayor que porque el caso lo amerita estamos acusando a dos hay algunas comisiones paralelas a otros ministros de la corte suprema que merecen nuestro un análisis más bien sólido y sutil en la materia sin querer traer sutileza que no florentina que al final de cuentas no tiene ninguna importancia digo que hay hay primero entonces el hecho de estar acreditado por algún medio de prueba pero que sea admisible en derecho el segundo tiene que tener esos hechos para el caso de ustedes tiene que cuadrar calzar con notable abandonos sus deberes bueno veamos el primero me voy a referir muy brevemente al primer punto porque eso va a tener que va a ser tarea de ustedes más adelante si en los hechos que sustentan los nivelos acusatorios han sido o van a ser demostrados por algún medio de prueba admisible en derecho obviamente que el nivelo cumple los requisitos que hay una argumentación de hecho pero esos hechos no basta afirmarlo nadie puede ser creído bajo la sola fe de sus afirmaciones esos hechos hay que probarlo hay que acreditarlo porque hasta el momento en algunos casos no en todos hay que como digo hay que prestarle atención al punto y no evadirlo los hechos en verdad se basan en unas publicaciones de un medio de comunicación social en unas revelaciones muy importantes muy relevantes entonces ustedes van a tener que determinar ahí me parece si les parece bien a ustedes si no se salta en el punto nomás yo no tengo ningún interés nada más que en contribuir al mayor rigor del acto que van a emitir en la cámara en definitiva la corporación van a tener que determinar si unas publicaciones de prensa son un medio de prueba admisible en derecho si son admitidos que hoy día obviamente los medios de prueba son muy amplios no lo niego eso pero en estas condiciones ¿por qué digo esto? porque un medio de comunicación independientemente de su veracidad interna no pasa a ser una versión de lo hecho no es un acta registral de hechos es un relato es una apreciación una versión de alguien calificado o no calificado no lo sé eso lo van a ver ustedes sobre una realidad de hecho y creo que respecto a este punto no puede no creo yo que se pueda dar por asentado esos hechos sobre la base que son hechos públicos y notorios porque hay un medio también de decir los hechos son públicos y notorios y no requieren pruebas eso en el derecho administrativo lo hemos venido tratando tantos años el hecho público y notorio todos los estados de excepción constitucional en Chile se decretan por hecho público y notorio el último decreto fue por los incendios forestales en las provincias de Marcamar y Valparaíso y dice expresamente es un hecho público y notorio claro porque todos lo percibimos por los sentidos o sea si no es directamente lo afectado nosotros por la televisión estábamos asistiendo directamente percibiendo y podríamos haber sido testigos remotos o presenciales de un mismo hecho pero ese es el hecho público y notorio cuyo no sería en principio cuyo no sería este caso porque no no serían hechos públicos y notorios sino que son esta prensa esta revelación estas publicaciones de investigación más bien son extraídas de de unas conversaciones de whatsapp entiendo de que son un medio reservado hasta el momento una fuente cerrada de información entonces ese punto van a tener que yo creo que los honorables diputados y diputadas van a tener que tener en cuenta en principio que si esa esa revelación que se ha hecho de un antecedente de unas comunicaciones así tal como están pueden servir de medio de prueba o van a tener que hacer alguna diligencia extra la cámara para copiar con mayor sustento a copiar esos antecedentes que hasta el momento no lo yo por lo menos yo como ciudadano común y corriente no los tengo no los tengo no tengo esa revelación completa en qué contexto se dieron cómo se dieron por qué si era una fuente reservada esto fuente cerrada como se dice también por qué hemos podido conocerlo gracias a Dios de todas maneras pero como ciudadanos no como no como jurista o gente que estamos tratando de tomar una decisión en derecho en derecho eso respecto de la existencia material de los hechos si es que existen o no los hechos que se dicen que se que se cometieron hay que yo creo que hay un punto ahí me gustaría que se despejara en algún momento si no lo si tienden a bien no despejarlo no pasa nada pero yo creo que nos haríamos un flaco favor como país para saltarnos algunos pasos metodológicos cualquiera sea la decisión que ustedes tomen tratar de como digo hacer un trabajo serio y muy riguroso sobre la materia eso es lo primero ahora vamos a la calificación jurídica del hecho lo que trató tan brillantemente el colega Lissama el notable abandono de sus deberes por de pronto aquí sobran las opiniones que es lo que significa el notable abandono de deberes o sea van a encontrar en cada manual en cada tratado van a encontrar una interpretación de esa expresión de esa frase generalmente sobre la base de sinónimos que no permiten avanzar mucho que es lo que es notable después que es lo que abandono entonces se hacen sinónimos notable muy destacado muy relevante pero nos damos vuelta en palabras sinónimas es como si la palabra fuera ambigua y aquí no hay un problema de palabra ambigua que no sepamos lo que significa notable que no sepamos lo que significa abandono que es lo mismo que dejación u omisión no cumplir y deberes que es lo que es un deber sino que más bien es un concepto indeterminado que no tenemos la constitución no nos dio qué notas qué características esenciales permiten connotar por eso se dice connotar qué notas esenciales permiten dar por establecida esta conducta no digo que la constitución debía hacerlo porque pasaría a ser un reglamento pero lo concreto es que no lo tenemos esas notas distintivas también se podría decir que no es un concepto determinado sino que es un concepto un término de textura abierta así se habla también para no decir que es una expresión acomodaticia sino de textura abierta que el constituyente a propósito la dejó no cerrada a una sola situación sino que la dejó amplia para que en el curso del tiempo de las situaciones de las dinámicas complejas que se vayan produciendo fueran los parlamentarios del caso diputados y después senadores fueran determinando cuál es el alcance de ese concepto de esa expresión con textura abierta no es imposible hacer un ejercicio jurídico jurídico no de opiniones la respeto todas las opiniones pero insisto que con opiniones no se puede levantar por lo menos una sentencia o por lo menos un acto de la calidad de la connotación que ustedes tienen que levantar sobre la base de pareceres que muy respetables serán pero no son una fuente primaria del derecho hagamos el esfuerzo brevemente si le parece presidenta de acotar un poquito esta expresión deberes porque cuando partamos por la última expresión que es la más asible jurídicamente los deberes no está hablando de sus deberes si uno consulta el diccionario de la lengua que es lo primero que tiene que hacer un abogado para determinar el sentido y alcance de las palabras que es el léxico el común la expresión deberes hago un resumen porque tiene muchas acepciones pero hago un resumen la acepción deberes según el el léxico el diccionario de la lengua española puede encontrar dos fuentes la moral uno y la otra es la ley entonces aquí hay una definición o sea de qué deberes estamos hablando vamos a hablar de deberes legales o de deberes morales ambas se subsumen porque hay una se incluyen las dos porque hay un un adagio que dice entre los abogados que cuando la norma no distingue no es lícito al intérprete distinguir claro ese es un principio para empezar a conversar no quiere decir que sea un axioma irrebatible muchas veces a veces los confunden la gente cuando dice este es un principio como que es un inicio eso significa un principio un inicio pero no un final entonces yo me inclino más bien que cuando la constitución usa la expresión notable de Andorio sus deberes no se refiere a deberes morales que son válidos yo puedo hacer un juicio moral yo Iván Aróstica puedo hacer o pueden hacer respecto de mí un juicio moral un reproche ético perfectamente todos estamos expuestos a eso y en buena hora juicio moral la pregunta es si en esta instancia si en esta oportunidad que estamos podemos hacer juicios de reproche ético moral yo tiendo a pensar que no que el juicio tiene que ser sobre obligaciones que están en la ley no en la ética por muy importante que sea la ética es más importante de hecho que la ley pero no no es nuestra de nuestra incumbencia creo tiene que estar en la ley porque lo está ocupando este notable le da donde su deber esta expresión la está ocupando una ley y las obligaciones con fuente en la ley se expresan en ella eso dijo don Andrés Bello las obligaciones con fuente en la ley se expresan en ella 2287 del código civil o lo que el artículo 6 de la carta fundamental dice que las personas que infringen la constitución las normas dictadas conforme a ella incurren en la responsabilidad de sanciones que la ley determina que la ley determina pues bien ¿cuál es esa ley? no está hablando de sus deberes legales creo yo lo ha expuesto muy bien sería una una primer acercamiento cuáles son esas obligaciones legales serían los artículos 314 creo 311 al 331 del código orgánico de hecho una ley ahí están los deberes legales de los magistrados ¿no? que tienen que cumplir ¿no? ahí lo de residencia el deber de asistencia de dedicación al cargo de sacar los fallos en un tiempo si no en el plazo legal porque hay mucho mucha causa pendiente en los plazos razonables y prudenciales que no signifiquen que simplemente hecho una renuncia subresticia al cargo una dejación del cargo simplemente lo abandoné el cargo entonces bueno ahí hay una primera aproximación cuáles son incumplimiento de deberes legales ¿cuáles son? yo creo que se puede complementar bien el artículo 52 no está hablando de sus deberes trayendo esos deberes si la situación que se denuncian si los hechos que se denuncian fácticos el material fáctico calza con eso bueno eso ya lo verán ustedes si calza con alguna de las hipótesis de los artículos 311 332 no se lo verán ustedes hay un antecedente que me quiero referir ahí a propósito antes de pasar seguir adelante que se mencionó anteriormente el caso del año 93 en enero del 93 se hubo una acusación constitucional contra tres magistrados de la Corte Suprema ¿no? y se presentó el mismo dilema que tenemos que estamos hoy día si podíamos reprocharle a un juez no cuestiones formales lo tengo muy guido yo no esto si me permiten la infidencia presidente si eres honorable diputado yo estaba en la galería en ese porque me interesaba como abogado defensor de una institución pública y como profesor yo estaba en la galería ese día de enero terminó muy tarde en la madrugada ya el día siguiente a finales de enero del año 93 y un senador que después llegaría a ser presidente de la república el senador entonces senador Frey Ruiz Tai le dijo no puedo creer que estemos aquí reunidos en un pleno todos los senadores para acotar si unos ministros cumplieron o no con el horario si marcaron o no tarjetas y cosas formales secundarias de tercera categoría como son estos artículos del código orgánico de tribunales fue bastante efectiva por así decirlo la apreciación que del entonces senador Frey que después sería presidente de la república es cierto porque ahí salió destituido un solo ministro de los tres que eran acusados porque se habló se hicieron un calificativo muy fuerte del ministro Cereceda del entonces ministro Cereceda Bravo pero creo habría tendría que comprobarlo yo no no tuve tratando de buscar mi archivo no tengo tengo la transcripción de las intervenciones de los parlamentarios pero el resultado final entiendo habría que corroborarlo que al ministro Cereceda Bravo no lo destituyeron por falta ética se habló incluso no sé si bien o mal de juez Benal no lo destituyeron por eso lo destituyeron porque tenía sentencia hachazada así que en los liberos cuando se hace se recuerda ese caso yo tendría el cuidado de verificar cuál es la causal exacta que aplicó el senado en ese caso si fue una cuestión moral ética de 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 tráfico de influencia y juez Benal como digo se habló en esa oportunidad respecto del ministro Cereceda Bravo bueno eso es sería en principio infracciona sus deberes estarían acotado a lo que dicen los artículos trescientos once siguientes del código orgánico pero avancemos un poquito avancemos un poquito porque el año noventa y tres todavía no estaba una nueva obligación legal que pesa sobre todo la autoridad legal del estado que es el deber de probidad ese es un ahora es una obligación de fuente constitucional y legal entonces tendríamos que preguntarnos ahora si es un ejercicio que lo hago yo si a ustedes les parece que no lo veo hecho si en el nivel que nos mandaron yo me preguntaría si se han incrementado las obligaciones de los magistrados yo creo que sí la respuesta es evidente que se han incrementado en el sentido que también le es exigible una nueva obligación un nuevo deber que apareció en el 2005 en el artículo 8 de la constitución pero que no se hizo efectivo hasta hace muy poco respecto de los magistrados los tribunales superiores en la veinte mil veinte mil ochocientos ochenta no como que se nos había olvidado se hizo efectiva la administración del estado administración pública se hizo efectiva a ustedes también a los parlamentarios la ley diecinueve mil seis cincuenta y tres del año noventa y nueve ya se incorporó pero los jueces se nos fueron quedando quedando hasta la ley veinte mil ochocientos ochenta que ya no hace distingo todas las autoridades del estado siguiendo el artículo 8 de la constitución todas las autoridades del estado deben respeto sujeción estricta al principio de probidad que ya no es probidad administrativa es probidad institucional se incorporó esta nueva obligación ahora hecho este avance cabría entonces la pregunta si este nuevo deber que está en la ley veinte mil ochocientos ochenta artículos primero y segundo si este nuevo deber cabe dentro de incumplir notable abandono de sus deberes ¿por qué digo esto? perdonen la sutileza honorable diputado y diputado ¿por qué digo esto? porque hay un tema que no se ha resuelto ahí que el principio de probidad originalmente en Chile si me permiten hacer un un academicismo perdón no puedo abadir el punto el principio de probidad en Chile lo lo desarrolló lo creó por así decirlo la Contraloría General de la República en los años sesenta ¿ah? pero fíjense curioso a raíz de una ley que en el año sesenta y seis que se llamó la ley de despido justificado en la ley de despido justificado en el año sesenta y seis dieciséis mil quinientos sesenta y seis en esa ley se habló del despido injustificado por entre otras causales por falta de probidad vía de hecho conducta inmoral grave ahí estaba la falta de probidad en los despidos y la Contraloría a finales de los sesenta mediados finales de sesenta empezó a desarrollar este principio de la probidad pero pero cuidado el principio de probidad eran los mismos deberes que ya tenían los deberes legales se extraía de ahí que tenían los funcionarios el deber de asistencia dedicación al cargo de todas esas deberes y obligaciones se extrae se extrajo el deber de probidad ¿ah? ¿qué es lo que pasó en el año el año noventa y nueve con la ley diecinueve mil seis cincuenta y tres y posteriormente con la ley veinte mil ochocientos ochenta que esa probidad falta de probidad adquirió fisonomía propia pasó a ser una figura distinta porque las otras obligaciones legales permanecieron esto tiene una nueva entidad esta obligación ¿ah? que es separable de las otras obligaciones entonces ahí viene una pregunta cuando la constitución habla de notables abandonos de sus deberes es evidente que los jueces tienen el deber de probidad yo digo se puede engarzar esa notables abandonos de sus deberes dentro la regla de en esa expresión la regla de respetar el principio de probidad o el principio de probidad es una figura distinta que tiene un tratamiento diferente en varios cuerpos legales que han aprobado este congreso no es imaginación mía por ejemplo en todo lo que sean las causales de destitución del ministerio público hubo un caso hace poco en la excelentísima corte suprema una presentación de diputados para separar de su cargo a un fiscal regional y ahí hubo todo hay todo un distingo en la ley orgánica constitucional del congreso nacional relativo el 19.640 artículo 50 que es distinto a la mala conducta del notable abandono de sus deberes de la falta de probidad o sea como que el constituyente y el legislador le han dado tratos separados porque en algunos casos se puede acusar a la corte suprema y en otros casos no mala conducta sí se puede destituir un fiscal incluso el fiscal nacional pero no por falta de probidad bueno entonces es un tema esto que van a tener que resolver ustedes si este se ha incorporado esta falta de probidad dentro de los de esos deberes que ustedes pueden pueden y deben cautelar que no se infringan impunemente si se incorpora o requiere un trato diferente termino diciendo que las conductas los mismos hechos pareciera pareciera que están también siendo subsumidos como falta la buena conducta porque paralelamente se está llevando a cabo un se ha abierto por lo menos en un caso entiendo con la de la corte suprema señora Vivanco se ha abierto un cuaderno remoción y sería por los mismos hechos entonces pareciera que la excelentísima corte suprema entiende que estos mismos hechos calzan cuadran con la categoría de mala conducta mala conducta o falta de buena conducta que es lo mismo falta de buena conducta entonces en cuyo habría que resolver lo mismo como cuadren los hechos es también un indiferente jurídico que la sanción definitiva la destitución o remoción como se llama la aplique o la corte suprema o la cámara de diputados y el senado yo creo que es un punto que hay que darle claridad yo creo que hay que dar certezas en el sentido que este tema ¿quién lo va a tomar? no yo creo que nos pilló a todos de sorpresa por lo menos a mí esta situación y reaccionaron varios organismos conjuntamente paralelamente hay una investigación hay una investigación no obstante que no hay una hay una investigación criminal en curso no obstante que esta es la primera ratio todavía no se ha declarado ninguna culpabilidad hay una cuadrenos remoción en curso y creo que el procedimiento debería ser único formulo voto en ese sentido porque las autoridades que tienen la altísima responsabilidad de resolver esta materia puedan despejar ese punto que a mí me parece quizás no en este caso pero que a futuro puede ser delicado ¿quién sanciona? ¿qué pasaría si llegamos a conclusiones diferentes en una sede y en otra? por eso el abogado rige el principio non vis in idem non vis in idem no significa simplemente que no se sancione dos veces por un mismo hecho no no se agota ahí la jurisprudencia sobre todo europea en esta materia dice que no deben haber dos procedimientos paralelos por los mismos hechos si persiguen la tutela del mismo bien jurídico y aquí pareciera el bien jurídico ya lo dijo el profesor Lizama es el mismo o sea que los jueces sean jueces pero están persiguiendo están tutelando el mismo bien jurídico varios pareciera varios tres por lo menos tres instancias corte suprema honorable cámara de diputados y hay una investigación abierta también en sede penal o por lo menos en ministerio público respecto a los mismos hechos quizás eso es un punto que debiera no si lo sonlayan o creen que no es importante muy bien yo estoy simplemente invitado a señalar algunos aspectos que a juicio de mi experiencia por el el respaldo que tienen que tener las instituciones no conviene pasarlos por alto hay que hacerse cargo de todos los argumentos aunque sean los argumentos más difíciles a la teoría que vamos a sustentar como se dice perdón en buen chileno no solamente hay que ganar de local hay que ganar también de visita en las dos canchas la corte suprema también estaría investigando los hechos por su atribución constitucional el artículo 80 de la carta fundamental y tiene la posibilidad como lo ha hecho en otro caso que lo sancionó la corte suprema el ministro Correa Ulo lo sancionó y en definitiva creo habría que revisarlo el expediente de aquella ocasión por aplicación del artículo 544 del código orgánico o sea habría una nueva obligación además pero sería solo esta que voy a leer y les voy a recordar solo podría ser efectiva la corte suprema porque está en el código orgánico para que la hagan efectiva los tribunales superiores porque entre las facultades disciplinarias el artículo 544 número 4 que le da a las cortes de apelación y a la corte suprema señala que podrán aplicar las sanciones cuando por irregularidad de su conducta moral aquí hay una apelación directa de una ley a la conducta moral cuando por irregularidad de su conducta moral o por vicios que le hicieran desmerecer en el concepto público comprometieran el decoro de su ministerio que es más o menos algo también que se insinuó antes por el colega también colega Lizama si calza dentro de una fórmula está en el código orgánico de los tribunales calzaría ahí toca a ustedes la tremenda responsabilidad creo de resolver este caso y resolverlo con con todas las aristas que tiene con todas las partes que son dificilísimas lo lo confieso siento como ustedes están en ese momento porque nos ha tocado servir al país con argumentos muy encontrados y uno tiene que proteger antes que nada la institucionalidad y el prestigio de la honorable cámara de diputados que a ustedes les toca esta difícil tarea yo creo que lo van a hacer bien yo confío plenamente y por eso señora presidenta le confieso que en un primer momento estaba un poco reticente asistir a esta sesión pero la presencia de los diputados acá me da plena confianza que van a van a ser lo mejor para el país cualquiera sea la decisión yo no no ahí en ese punto no no me meto pero cualquiera sea la decisión los veo dedicados los veo atentos preocupados como deben ser serios serios de lo que estamos haciendo así que eso es la un primer aporte quedo a disposición de ustedes si les parece señora presidenta muchas gracias muchas gracias don Iván se agradece la exposición que acaba de darnos yo ahora le voy a dar la palabra a los colegas si quieren hacer preguntas específicas a don Iván o don Felipe diputados sí diputado sabes primero agradecer ambas presentaciones quisiera dejar que quede constancia y le quiero preguntar al señor Lizama el señor Lizama es además socio del abogado Juan Carlos Manríquez que es quien ha asumido la defensa de la ministra Ángela Vivanco entonces me gustaría si el señor Lizama puede confirmar dicha situación me parece relevante que ese antecedente pueda quedar consignado de ser así efectivo como punto aparte me gustaría preguntarle a ambos a ambos expositores respecto a de hecho el señor Lizama partió su exposición señalando algunos mitos jurídicos como yo no soy abogado me gustaría comprender de mejor forma que yo y en particular respecto al concepto de última ratio hace minutos atrás ha anunciado una acusación constitucional contra el presidente de la república también y es cierto que esa es una la herramienta de la acusación constitucional es precisamente una facultad que tenemos como miembros del poder legislativo sin embargo me gustaría que pudiesen expayarse respecto también a ok uno tiene una herramienta se dice por ahí todo instrumento demanda su uso en algún punto pero cuál es el límite y lo decía también el señor Aróstica casi al cierre de su intervención en términos de cautelar el bien mayor que es la institucionalidad pública en este caso entonces me gustaría que pudiesen explayarse ambos un poco más en ese sentido porque más allá de la acusación puntual que nos convoca hoy día y donde está también esto de dos magistrados contenidos en un mismo nivel acusatorio por hechos que aparentemente son distintos ambos podrían según las exposiciones constituir un notable abandono de deberes o una mala conducta eventualmente sin embargo tienen una temporalidad distinta una connotación diferente entiendo que los hechos que se le achacan al ministro Muñoz además fueron sancionados de forma disciplinar por la misma corte entonces con estos términos si pudiesen quería pedirle a usted y a todos los integrantes que tengamos mucho cuidado de las preguntas hacia el fondo de las acusaciones por favor porque no podemos hacerlo yo no estoy de acuerdo con eso pero el reglamento lo dice ok entiendo que no he ido al fondo lo dejamos acá entonces si pudiesen referirse un poco más al uso de esta herramienta y a esta situación donde hay dos magistrados contenidos en un mismo nivel o por hechos que aparentemente son de naturaleza distinta no obstante ambos configurarían una mala conducta diputada quien había pedido la palabra vamos por Johanna Johanna diputado los anoto Johanna tú primero gracias presidenta bueno agradecer a los expositores como bien lo acaba de mencionar la presidenta no podemos ir al fondo por más que queremos hacer algunas preguntas pero con respecto a lo que se ha dicho hoy día con el notable abandono de deberes y con las acusaciones constitucionales que hemos visto digamos y que además como bien lo decía el diputado además se suma hace poco una acusación al presidente si nos puede dilucidar porque hay muchas personas que están escuchando y están viendo esta transmisión como le podemos explicar en simple efectivamente el uso de esta herramienta que por sí tenemos nosotros en la cámara de diputados para que tenga el fin que corresponde y no sea mal utilizado como a veces lo hemos visto digamos políticamente para una situación en particular y que en rigor no va a llegar a a ninguna parte como se ha visto insisto en levantamiento de acusaciones constitucionales entonces cómo podemos hacer esa gestión de la mejor manera y cómo se le puede explicar a la gente que no está escuchando efectivamente cuál es la finalidad de una acusación constitucional como esta que además es diferente ya que contiene a dos personas digamos acusadas si bien desde el origen puede ser la misma causa pero en la realidad son bastante diferentes no sé si se quedó clara la pregunta gracias gracias diputada el diputado Leonardo Soto pidió la palabra gracias presidenta saludar por su intermedio a nuestro invitado y agradecerle su presencia presencial y también telemática profesora Róstica que está desde Santiago me imagino quisiera hacer dos consultas que tienen relación con aspectos que son singulares de estas acusaciones constitucionales algunos colegas ya han insinuado también la consulta respecto de que estamos en presencia de una acusación constitucional una que tiene dos demandados dos acusados es decir existe pluralidad de demandados esto no es novedoso porque la historia de acusaciones constitucionales hay varias que se han dirigido contra tres y cuatro ministros de la corte suprema en el mismo livelo pero han sido todas ellas a partir de resoluciones judiciales que han dictado en conjunto esos magistrados es decir Chris Miller y otros ministros entregaron libertad condicional a personas condenadas por violación a los derechos humanos sin cumplir con los requisitos no sé legales en el caso de Cereceda Veró al principio de los 90 por los retrasos de la causa del desaparecido Alfonso Chanfro eran resoluciones que tenían que ver con una sala y los integrantes de aquella habían tomado la decisión que se cuestionaba en la acusación constitucional y la habían adoptado de conjunto pero en esta acusación ocurre algo que no se había visto antes que los dos acusados están cuestionados reprochados por los acusadores por conductas distintas que no tienen que ver con una resolución judicial no tiene que ver con haber participado en una misma sala en una decisión administrativa judicial sino que con hechos completamente desconectados entre sí desconectados en tiempo los de los hechos imputados al ministro Sergio Muñoz son de hace dos o tres años atrás los de la ministra Vivanco son más recientes tienen de naturaleza distinta básicamente todo lo que tiene que ver con la ministra Vivanco emana de lo que se llama el caso audio las revelaciones del caso audio grabaciones extraídas del teléfono de Luber Mosilla que la vincularían con Andrés Chávez en nombramiento y en actuaciones judiciales en su sala el ministro Muñoz totalmente desconectado con estos con estos audios tiene que ver con la responsabilidad de aparentemente de su de su hija colega yo entiendo los puntos políticos pero tratemos de no ir al fondo de la no estoy yendo al fondo estoy preguntando una y la otra estoy explicando la cual es la dificultad si está bien puede explicar perfectamente la dificultad en que son dos acusaciones distintas para dos personas pero no explicar el caso de cada una por favor pero si es público y lo leyeron antes de venir y todo el mundo lo conoce lo tengo clarísimo no es reservado lo que pasa es que se modificó el reglamento de la corporación en la cual no nos podemos referir a eso hasta que las las dos personas entren en su defensa muy bien solo por el derecho de defensa lo voy a plantear en términos más teóricos más genéricos yo lo entiendo perfecto pero le pido que por favor sea más genérico sí entiendo porque no se ha producido el acto de defensa muy bien muy bien ok pero ya el punto es ese que tal como está planteada la acusación se ha hablado de que va a haber un solo pronunciamiento de la sala con respecto a dos hechos distintos es decir van a ser valorizadas las personas con conductas ajenas y el segundo punto tiene que ver básicamente con el estándar de prueba ambos parecidos han referido al estándar de prueba y han señalado que tienen que acreditarse de alguna manera los hechos que no se pueden dar por subentendido pero el procedimiento que tenemos de ahora en adelante en ninguna parte abre un espacio de prueba no abre un periodo de prueba donde se puedan rendir testimonios certificaciones documentos se puedan impugnar entonces es legítima la observación que se ha hecho ahora me imagino y siempre en realidad sobre que cuál es el estándar de prueba para acreditar hechos en un procedimiento que ni siquiera da la posibilidad de acreditarlo gracias diputado pidió la palabra la diputada Barquesi y el diputado Eduardo Durán gracias presidenta muy buenas tardes a todos mi pregunta guarda relación con los hechos públicos que todos conocemos porque fueron difundidos por la prensa no con el fondo de la acusación bien el código orgánico de tribunales y esta pregunta se la hago a ambos profesores autoriza a que un juez ejerza su labor en el extranjero lo digo porque el abogado Lizama citó cierto una excepción a la norma que establece la obligación de residencia en el lugar donde ejerce su jurisdicción pero me gustaría saber si esa excepción incluye que sea dentro del país o podría ser en el extranjero muchas gracias gracias diputada diputado Eduardo Durán gracias presidenta saludar también a nuestros invitados y agradecer la exposición que nos han brindado en esta tarde tengo dos consultas una para el abogado Felipe Lizama y otra para don Iván Aróstica en primer lugar usted en su exposición nos indica que la acusación constitucional no es de última ratio entonces la consulta es ¿es posible afirmar entonces que una acusación constitucional es plenamente legítima aun cuando no existe una sentencia condenatoria penal o un pronunciamiento del pleno de la corte suprema? otra consulta también general para los dos dentro de los deberes generales de los jueces ¿es un deber el de ejercer siempre y en todo momento la facultad disciplinaria o correctiva de los jueces superiores respecto de los jueces inferiores? ¿omitir este deber puede configurar un notable abandono de deberes? y la pregunta específica para don Iván Aróstica de su exposición yo entendí al menos que la causal de notable abandono de deberes es una causal amplia y que por el mismo motivo dado su extensión debe ejercerse con responsabilidad si usted podría explayarse sobre la causal en relación a cuáles incumplimientos o transgresiones configurarían este notable abandono de deberes muchas gracias presidenta gracias diputado el diputado Soto me dice que la consulta Adelva directamente al abogado Iván Aróstica ya por si acaso profesor disculpe profesor profesor le parece a usted que está vía Zoom que nos conteste primero las preguntas que iban para usted y después le pedimos al abogado Felipe Lizana que nos conteste acá Lizana perdón si a usted primero hay varios temas acá que han estado tan presentes en esta acusación y históricamente en cuanto la última ratio hablemos de esto de la última ratio lo que he sostenido y veo que el colega Lizana también es que lo que dice la constitución es que si la acusación prospera el funcionario en este caso él o los magistrados si es del caso van a quedar destituidos de sus cargos y en ese caso a posteriori la responsabilidad civil y la responsabilidad penal eso es lo que dice la constitución a posteriori se hace efectiva la responsabilidad penal y civil entonces si la última ratio se quiere significar que como que tendría que venir a posteriori la acusación constitucional eso no tiene sustento en el texto de derecho positivo de la constitución es la primera ratio porque si la acusación no prospera no puede haber respecto de esos hechos por lo menos no es destituido no puede haber responsabilidad civil penal en principio en principio así que eso es lo primero aquí es que un paso preliminar es como el permiso que es lo mismo que deben solicitar al senado para dirigirse en contra una demanda en contra de una autoridad superior eso es lo primero es un pase preliminar es un antes juicio por así de materia responsabilidad disciplinaria ahora si por última ratio se quiere significar otra cosa esto es un partido del derecho penal el derecho penal es última ratio y se ha ido incorporando a varias otras instituciones como para inhibir los otros procedimientos como no tenga cuidado no puede ejercerlo que se yo hay que ejercer las atribuciones que se tienen si tiene la atribución no no se puede estar sustentando en una idea de que esto no no lo puedo resolver tiene que resolverlo tiene que resolverlo el principio de la inexcusabilidad no solamente corre para los jueces sino para toda autoridad si no incurre en falta de servicio en una omisión ahora si por última ratio se quiere significar otra cosa que hay que tener mucho cuidado por así decirlo con aplicar esta causa totalmente de acuerdo si el problema no es de esta acusación el problema estructural en la constitución chilena que no les da a los señores parlamentarios señores parlamentarios no les da la ocasión de calibrar la sanción o sea es destitución o no es nada hay un ahí hay un problema que se planteó alguna ocasión pero lamentablemente en Chile cuando pasan las noticias como que después ya perdemos interés en mejorar la institucionalidad y quedan van quedando estos estos problemas tenemos un déficit jurídico en la acusación constitucional que se racha desde que se creó que los parlamentarios sólo pueden votar la destitución o sea la sanción más alta la más grave no pueden ellos hacer un ejercicio justicia de derecho calibrar la entidad de los hechos y de las faltas que se estimen como entidad con la entidad de la pena o sanción que se va a aplicar lamentablemente eso no no lo hemos resuelto no es problema de esta comisión tan en esas esas son las condiciones yo creo que eso es lo que se quiere significar con última ratio muchas veces detrás de esa expresión que no es muy feliz yo la creo para el derecho penal cuando hay sanción administrativa y sanción penal aplique la sanción penal después es subsidiaria eso se quiere decir con última ratio subsidiaria pero en este caso no no tiene sustento en el derecho positivo si tiene un sustento en cuanto a la aprehensión personal que tienen ustedes de aplicar algo tan tan grave como la destitución y después que la persona va a ser y no puede ejercer cargo después durante cinco años y que la van a perseguir civil y penalmente si no por hechos de mucha entidad de mucha relevancia porque no les permiten lamentablemente el derecho no se ha perfeccionado en esa materia de poder aplicar otra sanción correctiva dependiendo de la de la gravedad de la falta quizá a futuro sea conveniente trabajar ese punto no olvidarlo después que despachemos yo sé que ustedes están muy ocupados en el día a día en el que hacer ver un innumerable número de leyes yo lo sé eso pero detenerse un poco en los en los déficits estructurales que tiene nuestra constitución es importante uno es este uno es este la gravedad de la sanción que le estoy imponiendo don Iván lo molesto un poquito lo que pasa es que estamos con tiempos acotados perdón otra cosa pedirle la respuesta a las preguntas ya eso es la última ratio en el sentido que esto pero hicieron otras preguntas no sé yo creo que que lo que significa no está hablando de sus deberes ha sido casuístico en el parlamento nunca tampoco se ha animado a a hacer un un protocolo a elaborar un protocolo donde se pongan de acuerdo los distintos estamentos que interesan de la cámara diputada del senado de establecer precisamente que van a entender por esta causal entonces nos limitamos a resolver el caso por ejemplo el caso del juez Muñoz el caso de la jueza esta pero no hemos hecho el esfuerzo esto no es únicamente el congreso esto pasa en los tribunales esto pasa en los órganos administrativos nunca avisan determinan cuáles son sus estándares hay un vacío en elegirlas cuál es el estándar probatorio la última pregunta la penúltima pregunta yo no hablé de ningún estándar probatorio el estándar probatorio creo que las pruebas se miden en conciencia ese es el criterio general ustedes van a tener que valorar lo que yo dije una cosa preliminar si hay pruebas en este caso si esa prueba la van a calificar como admisible en derecho otra cosa es que después que le digan que es admisible en derecho qué valor le van a dar pero son ejercicios intelectuales epistemológicos distintos en el arte de conocer porque todo juez conoce pero conocer significa primero hay una prueba y segundo qué valor le doy a esa prueba el precio de la prueba yo no me refería ningún estándar probatorio pero si me pregunta el estándar probatorio es apreciado con ciencia con ciencia significa no perdón no subjetivamente significa con rayitas ciencia con algún criterio objetivo y el último claro si un juez no vigila a sus subtertivos eso es no está hablando de sus débiles qué gravedad tendrá eso ya es otro factor pero es evidente que está hecho las obligaciones de los jueces super vigilar a quienes tienen que super vigilar eso perdón muchas gracias don Iván no no se preocupe muchísimas gracias don Felipe le doy la palabra a usted muchas gracias en efecto yo he sido invitado como académico de derechos constitucional y administrativo y el ejercicio profesional de alguno de mis socios me da exactamente lo mismo mis opiniones académicas y profesional así que no se preocupe eso señoría yo voy a plantear lo que he planteado siempre llevo casi 20 años en esto así que no hay ningún problema en eso y como además vuestra señoría saben estamos discutiendo solo lo formal no estamos entrando al fondo así que lo que haga con Carlos no haga me va exactamente igual para vuestra tranquilidad señoría primero enseguida respecto a la consulta hecha por su señoría en simple notable abandono de deberes debe ser entendido como una infracción gravísima a las obligaciones que todo juez tiene por ser tal y que afectan a la correcta administración de justicia es decir no cumplir con sus deberes no asistir al tribunal dilatar la actuación de un tribunal omitir sus deberes de imparcialidad omitir sus deberes de implicancia de recusación y realizar gestiones para actividades que no son conducentes a su actividad como juez si uno tuviera que hacer un quit eso yo me atrevería a decir que no está hablando a mi leal saber y entender no sé si con eso puedo ayudar a su señoría a ese segmento 24 7 ese señor que está ahí se dedicó a ser ministro del tribunal 12 años y no siempre la pasó muy bien pero siempre fue ministro y siempre estuvo ahí y no la pasó bien porque algunos también actuaron pero eso eso haría en otro costal pero este señor estuvo 24 7 eso respecto al segmento consultado por su señoría la regla general es que los jueces residen en Chile estamos en Chile si usted quiere dedicarse a pasear no sea juez haga un posgrado termine sus labores de juez y váyase pero no la regla general es que los jueces residen en Chile y por eso precisamente señoría el mismo la misma consolidación orgánica tribunal franquía en casos calificados la corte autoriza tiene un concepto hay una potestad discrecional ahí pero un caso calificado sería perdigracia si yo tuviera un cáncer y solamente me lo puedo tratar en Estados Unidos y tengo todos los insumos en Estados Unidos no si estoy en otra instancia correcto su señoría consultó respecto a la última ratio y respecto si es legítima la atribución de la Cámara de Diputados no hay nada más legítimo que tener un parlamento por consiguiente esta corporación al hacer lo que está haciendo incluso con la pregunta que queda en constancia de su señoría respecto a mi participación como abogado está ejerciendo perfectamente sus atribuciones lo que sucede y en eso agomía las palabras de don Iván es que tienen el peso de la historia en torno a una hipotética decisión destitutoria pero el hecho de que eso se ha ventilado mucho en la justicia constitucional no puede ejercer estas potestades declaradas constitucional las leyes porque va a sustituir a las cámaras y toda esta perorata que se decía la tercera cámara bueno entonces resulta que la cámara de diputados no puede realizar la acusación constitucional porque eso implica la destitución claro hay un problema endémico no hay otra opción las potestades que habilitan a la cámara de diputados son discrecionales porque tiene un concepto jurídico indeterminado detrás que es notable de los deberes pero la sanción es reglada o sea el supuesto de hecho es amplio y la decisión es una sola y como la decisión es una sola tiene que ser muy fundamental yo pienso lo mismo comparto ese parecer y su señoría don Leonardo nosotros no se encuentra pero el suscrito estima responsablemente que las acusaciones constitucionales deben vertirse individualmente a menos que sea un hecho común me explico cuando acontecieron los hechos respecto de Bernal Cerecea Valenzuela Heraso Torres Silva etcétera era un solo problema el problema era Alfonso Chanfro el problema fue que se mandó a la justicia militar y era que había reopreso en la terminología del antiguo proceso penal del viejo y querido proceso penal antiguo había reopreso y Cerecea se demoró 80 días ese era el hecho duro el hecho basal en el caso de Quincemela et al tenían una apreciación distinta respecto de cómo había que otorgar la libertad condicional por un error sistémico del decreto ley 321 error que fue remediado precisamente por esta corporación después lo cual demuestra que la acusación constitucional no tenía sustento en un caso que no resistía análisis y máximo aún con jueces que lo único que habían hecho en su vida Valderrama Dolmets era ser jueces como usted lo dijo señoría 24-7 en este caso presumo presumo que el propósito de la acusación era que ambas conductas fueran sancionadas por un mismo íter lo ideal argumentativamente hablando es que eso se desplegara en acusaciones distintas porque son hechos distintos con fechas distintas lo cual no obsta lo cual no obsta señorías a que ustedes ponderen en derecho eso no es lo ideal no es lo ideal pero hay más acusaciones constitucionales y creo que la potestad de subsanar siempre está allí no estoy diciendo que haya que reingresar las acusaciones y que habría que acoger una cuestión previa no estoy diciendo mire no se ventila y comparto el parecer de su señoría Leonardo Soto no se ventila pero eso no quiere decir que esos hechos no sean sometidos a escrutinio por esta alta corporación no puede si me perdona la analogía señoría yo soy medio campestre de repente uno mismo se pone los Miguelitos uno mismo se pone el Miguelito en el auto y el auto va a saltar pero eso no opta que ustedes apliquen la constitución ese es mi mi modesto parecer yo le quiero hacer una pregunta señoría con todo gusto sí pero es más que nada el procedimiento porque lo que yo entiendo sí es que en la cámara nosotros vamos a ver la admisibilidad de las acusaciones pero quienes son la parte de jueces son los senadores si esto pasa al senado y ellos podrían verla por separado y podrían ir separando entiendo que es así no lo tengo perfectamente procedentes señoría y por lo tanto se puede acoger por un capítulo una porción de uno de ellos o uno más en el caso de Cerecea ya que tuvimos a alguien en galería que era pero yo recuerdo el caso al final todos se cayeron y fue por un solo capítulo que cayó Cerecea y por unos poquitos votos ah y la hago presenta a su señoría que no tenía conocimiento de una acusación constitucional en contra de su excelencia presidenta de la República no me enteré por la prensa porque ustedes no son prensa pero me acabo de enterar y yo le quiero hacer otra pregunta mira le pasa que también es un tema de procedimiento se modificó el reglamento de la Cámara porque me tocó estar en otra acusación constitucional y nosotros podíamos en paralelo a que las defensas prepararan su su reparo y los presentaran a la Cámara de Diputados nosotros podíamos ir al fondo eso se modificó la intervención de la acusación constitucional al reglamento de la Cámara de Diputados en una interpretación armónica con el artículo 41 de la Constitución que establece que la comisión se analiza la acusación no pueden entrar al fondo de la misma sino hasta que se reciban las respectivas defensas ya yo quisiera saber qué le parece esta situación y qué opina al respecto porque para nosotros en realidad es primera vez que se utiliza este reglamento con esta modificación y la pregunta es qué opina usted al respecto si está de acuerdo con eso si independiente nosotros como Cámara de Diputados podríamos tomar la decisión de ir al fondo en paralelo a que llegue la defensa esa es la pregunta si mire bueno no voy a decir que no venía preparado para eso porque cuando se me citó se me hizo mucho demasiado hincapié en esa norma se me hizo mucho y yo trato de acatarlo lo más minuciosamente posible creo conveniente hacer presente que vuestras señorías tienen una atribución tan delicada que no pueden ustedes mismos crearse una cortapisa para no poder examinar todos los extremos de una acusación constitucional ese propósito del 313 del reglamento en armonía con el 41 de la ley orgánica creo que es un propósito un poco restrictivo del mandato de la ley lo que exige la ley es que la decisión final de hecho una paradoja porque hay otro artículo 41 muy importante que es de la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo y las decisiones tienen que ser fundadas si tenemos cortapisas creadas por el propio legislativo para no abocarse en plenitud y así de ese modo cautelar el debido proceso del derecho a defensa que también existe en materia constitucional respecto a esta acusación sin perjuicio el probatorio que creo que se puede buscar una solución intermedia inhibe a esta corporación de poder estudiar en derecho y además además también creo que erosiona la defensa de los la defensa de los ocurrentes porque nosotros estamos aquí en un ejercicio absolutamente teórico con don Iván viendo el capítulo de la acusación pero nadie nos ha dicho por ejemplo esto no es parte del fondo señorías pero nadie nos ha dicho pues imagínense que pasa mañana que todos digan que los whatsapps son falsos y que los hizo no sé pues el de la operación de carabineros ¿cómo se llamaba? el profesor ¿quién no era el profesor? ¿cómo saben si mañana aparece un whatsapp que diga no, nunca existió este whatsapp? y ahí todos quedamos y nosotros con buena fe tratando de cumplir el 303 el reglamento entonces creo que les pone una situación absolutamente incómoda pero también aplaudo aplaudo que vuestras señorías se sometan estrictamente al principio de jurisdicidad incluso con normas que a uno no le gustan eso es lo propio de los parlamentarios eso es lo propio de los poderes importantes posiblemente a don Iván tampoco le gustan algún artículo de la constitución y yo era ministro y como dirían los argentinos me perdonaba la licencia ya está ya está no, no hay que aplicar las normas sin mirar el corazón de uno así que no comparto el 313 pero aplaudo que ustedes me lo quieran aplicar bueno muchísimas gracias agradezco las exposiciones a usted a don Iván y colegas yo creo que estamos ok mañana 10 y media de la mañana viene la por Zoom va a estar Marisol Peña y va a asistir uno de los invitados Patricio Cuevas y uno de los invitados de la diputada Chiara Barquesi estaríamos ok entonces por haberse cumplido los picos de esta sesión se levanta muchas gracias gracias